¿Cómo se puede ver la zona de juegos más infantil? Este año se han cambiado los tatamis de varios parques de la ciudad, sin embargo en este no se ha hecho nada y como veis puede resultar incluso insalubre para los niños y las niñas. Los jardines que rodean el parque también necesitan de una actualización y de mantenimiento. En realidad lo que se pedí desde el barrio de Adurza es que se haga una intervención integral para adaptar este parque a las necesidades actuales. Gracias por ver el video.